Mercadona no nos da respiro, lo ha vuelto a hacer y ha sacado dos paletas nuevas de sombras de ojos. Hola, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Y sí, Mercadona es que no nos da respiro, saca novedad tras novedad. Si no es de maquillaje, es de cosmética, o sea, está petándolo en temas novedades. Y el día de hoy les traigo las dos nuevas paletas que han sacado ayer sábado 27 de julio. Me iba a comprar solamente una, pero bueno, terminé cayendo con las dos, ahora les cuento un poquito más por qué. Pero nada, quiero hacer este video lo más rápido posible porque me voy a estar maquillando con una paleta, luego me voy a estar desmaquillando y volviéndome a maquillar con la otra paleta. Digamos que me voy a estar haciendo un look con cada paleta y estos videos son los más largos de grabar. Así que no me enrollo más, los acerco y vamos a comenzar a ver estas novedades que ha sacado Mercadona. Una vez ya más de cerca, para que lo puedan ver todo muchísimo mejor, vamos a comenzar a ver estas dos paletas que ha sacado Mercadona, que las tengo acá y son estas dos. Como pueden observar, una es en color azules y otra es en color verde, ¿no? Como el mismo packaging lo puedes llegar a anticipar porque, hola, está claramente indicado. Vamos a comenzar con mi favorita, con la que esta sí, en ningún momento tuve dudas de comprar, porque ya saben, yo soy muy fan del verde, me encanta. Y cuando vi esta paleta, que de hecho fue la que Mercadona presentó en Instagram, que hizo un reel antes de sacar esta paleta de una chica que se estaba maquillando, y yo la vi y me enamoré y dije, esa la necesito en mi vida como buen fan y amante del verde que soy. Se llama Esperalda, es tal que así lo que es el packaging, dice ahí del iPlus, paletas de sombras. Todavía no la abrí, tiene ahí el precinto, no sé si las sombras vinieron bien o vinieron mal, porque no la he abierto. Atrás tenemos todas las indicaciones, los ingredientes de cada sombra, bueno, básicamente la información que siempre Mercadona suele poner. Está fabricada por WeColors, que sabemos que es el fabricante que se encarga generalmente y en la mayor parte de las veces de hacer tanto el maquillaje de línea fijo de Mercadona como el de las colecciones. Trae 20 sombras en total, tanto esta como la azul. Traen 16 gramos de producto también en total y su valor es de 7 euros. Algo que me sorprendió porque las paletas de 20 sombras que Mercadona venía sacando a lo largo de todo este tiempo suelen tener un valor de 8 euros y ahora, no sé, le bajaron un euro, valen 7, así que bueno, genial. Una vez que la abrimos tenemos el plastiquito protector que generalmente suele venir y bueno, esta es la paleta de verdes. Miren qué bonita. La verdad que me gustó muchísimo. Tiene una cantidad de sombras muy bonitas porque no solamente es verde la paleta, sino que tenemos dorados, tenemos marrones, entonces bueno, te da juego a hacer un montón de looks. Y lo que me llamó mucho la atención de esta paleta es que trae la mayor parte de las sombras en acabado shimmer o satinado. Solamente acá contabilizando tengo 5 sombras mate, 5 nada más. El resto son todas con brillo, ya sea metalizadas o satinadas, que las satinadas suelen ser las que son brillantes pero más suaves, ¿no? No tienen tanto brillo como las metalizadas que ahí tienen una potencia de glitter y de brillo bastante más potente que las satinadas. Veo también sin haber tocado nada algunas duocromo que tienen una pinta increíble simplemente viéndolas. Y luego trae esta sombra de acá que es mate pero tiene como purpurina. Esas sombras no les veo el sentido, de verdad que no me gustan nada. Luego tiene esta de acá que es duocromo, o sea depende de cómo le incida la luz. Esa de ahí es que tiene una base como dorada y luego reflejos, sí, verdes. Y luego tenemos la de tonos azules que se llama zafiro, ¿vale? Y es tal que así, el packaging es muy parecido al otro pero bueno, en tonalidades azules, las letras son plateadas en vez de dorada. Bueno, un packaging bastante bonito, simple, sencillo, pero la verdad que me gusta. Tampoco la abrí a esta. También está fabricada por We Colors, también trae 20 sombras y también trae 16 gramos de producto en total y su valor, igual que la otra, es de 7 euros. Esta es la de tonalidades azules como pueden ver. También tenemos ahí algún que otro tono morado, algún tono marrón, tierra y bueno, esta trae como un poco más de tonalidades azules y también lo que he observado es que trae más sombras mate que la verde. Concretamente esta trae 10 sombras mate y el resto 10 son sombras satinadas o con brillo. Y bueno, esta a mí la verdad que mucho no me llamó la atención porque uno, yo no soy mucho de azules, no es un color que le tenga mucho odio porque me he maquillado en colores azules y la verdad que me queda bien, me gusta, no es que yo me vea horrorosa, pero no es un color al que yo siempre vaya a optar. Pero bueno, terminé finalmente comprándola para hacerles la reseña a ustedes y para que puedan ver la calidad porque las tonalidades azules son muy difíciles de formular y quiero ver qué tal la calidad, si parchean, si pigmenta bien, bueno, todas esas cosas. Y también lo que no me convenció mucho al verla, porque en la tienda simplemente la estuve viendo, es que no tiene un tono mate oscuro para dar profundidad. El único oscuro que yo veo es este de acá, pero no es mate, es de un tono satinado. No es metalizado, es satinado, tiene un poquito de brillo y a mí para dar profundidad me gusta utilizar sombras mate, que no tengan absolutamente nada de brillo. En cambio, la verde sí tiene un tono verde bosque oscuro, este de acá, para dar profundidad. Y luego tenemos este negro que no es mate, es también satinado, no me serviría demasiado para dar profundidad porque tiene brillo, pero bueno, tiene ese verde oscuro. Así que, amigos míos, voy a estar haciendo el swatch de ambas paletas. Voy a comenzar con esta, ya que la tengo, y luego con los swatches de la paleta verde y ya luego vuelvo con ustedes y me voy a hacer un maquillaje con cada una de las paletas. Y bueno, ahí vuelvo con ustedes con los swatches de esta paleta de tonalidades azules y tiene también algún que otro marrón, morado, dorado, bueno, no es simplemente todo de azules. Los swatches son tal que así, hubieron sombras que swatchearon muy bien, otras que se quedaron un poquito flojas. En cuanto a pigmentación, sombras mate, sombras shimmer, bueno, no sé, no me convenció mucho, sinceramente. Las que mejor swatchearon fueron la última fila de abajo, que son estas de acá. Tonalidades como esa, que es satinada, se queda muy floja. Luego estas así claritas de acá arriba también. Este tono de acá, la verdad que no swatcheó muy bien. Ese de ahí, que es mate. O sea, es este de acá, es ese de ahí, que como pueden ver, quedó bastante, bastante traslúcido. No pigmenta demasiado. Y eso que le di dos capas y no hubo caso. Pero bueno, hay sombras shimmer muy bonitas, estas de acá también. Quedan preciosas y swatchearon muy bien. De todas formas, no nos dejemos llevar por los swatches, ya les digo siempre yo, porque pueden ser engañosos. Pueden hacer malos swatches y luego en los ojos se trabajan estupendamente, o viceversa. Así que swatches quitados. Hago los de la paleta verde y vamos a comenzar con esta reseña. Y ahora sí, vamos con los últimos swatches de la paleta verde. Y ya de por sí, ya sé que les acabo de decir que no hay que juzgar una paleta por los swatches, pero esta de verdes me ha dado una sensación muchísimo mejor que el azul. Ya partamos de la base de la pigmentación. O sea, miren la pigmentación de estas sombras. Increíble. Todas han pigmentado estupendamente. Las sombras shimmer son extremadamente cremosas y pigmentan muy bien. Y hay algunas que me han volado la cabeza de lo bonitas que son. Me ha gustado muchísimo los swatches y la sensación que me dio al tocarlas de estas sombras y no tiene absolutamente nada que ver con el azul. Me encanta. Y no porque sea fan de los verdes, sino porque ya independientemente de que me gustan los tonos verdes, me ha gustado mucho más la calidad de estas sombras, la pigmentación, la textura a la hora de tocarlas, todo. Me ha gustado muchísimo más que el azul. Esta sombra de acá, que es como un verde menta duocromo, porque es que incluso tiene como reflejos rosas, morados, y tiene esa base de verde menta. Una fantasía. Voy a comenzar haciéndome el primer look con la paleta azul, porque luego quiero terminar el video con el look de la paleta verde y no me lo quiero quitar. Así que voy a empezar con esta paleta. Voy a dejar los looks y el paso a paso de cada maquillaje que me haga con la paleta. Todo de seguido. Les voy a ir mostrando las sombras que voy a ir utilizando y demás. Y voy a empezar con esta. Luego me voy a desmaquillar. Eso ustedes no lo van a ver, obviamente. Y voy a volver con ustedes para hacer el look con la otra paleta. Y lo voy a dejar todo de seguido para que esto quede todo así de corrido. Ustedes lo puedan ver y demás. Y ya luego, cuando termine, vuelvo con ustedes con las conclusiones finales acerca de ambas paletas, de lo que me ha parecido, mi experiencia con ella y todo eso. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Y bueno gente, vuelvo con ustedes ya con los dos looks de ojos completamente terminados. Y bueno, una vez habiendo probado estas dos paletas, debo confesar que en este caso los swatches me habían preavisado. Si es que esa palabra existe. Pero bueno, me habían dicho previamente exactamente lo que yo sospechaba. Que entre las dos, por supuesto, me quedo mil veces con la de color verde, esmeralda. Esta, las sombras mate, la verdad que parchean un montón cuando las difuminas se pierden. Tenés que estar poniendo un montón de capas para llegar a una pigmentación aceptable. Ni siquiera una pigmentación que vos digas, wow, es buena. No, aceptable, que se vea. Pero aún así pudieron ver en los primeros planos que me quedaron parches en esta zona de acá de la V externa. Me costó trabajar y que quedara bien. Ya les digo, a medida que la vas difuminando se va perdiendo. Bueno, lo dicho, los colores azules son muy difíciles de formular y realmente se necesita una buena fórmula para que nada de esas cosas ocurran. Eso con las sombras mate. Las sombras shimmer que estuve utilizando de esta paleta no están mal. Tampoco estuve utilizando todas. Tengo que seguir jugando con ellas, tengo que seguir probándolas. Pero por ejemplo, esta de acá es una sombra que queda como a capas y queda también con parches. A mí me quedó muy concentrada en esta zona la sombra y luego acá sí quedó bien difuminada. Pero tenía acá como un pegote que no había forma de quitarlo. Tuve que agarrar este tipo de brocha que tiene como si fuera un cepillito. A ver si la cámara enfoca. ¿Ven? Que tiene esta parte de cepillito que es para las cejas. Y sacar un poco de ese pegote que me quedó porque obviamente quedaba parche. Quedaba un pegote ahí y luego el resto difuminado y era como que quedaba mal. Entonces tuve que raspar y sacar exceso de producto que me quedó. Porque, lo dicho, quedaba fatal. Entonces es una sombra como muy cremosa pero que no se difumina bien esta de acá. Porque es como que te queda a pegotes. El resto de sombras me gustó. Esta de acá la estuve poniendo un poquito entre la sombra matte y la sombra shimmer. Para ahí que se mezclara un poco y funcionara mejor. Es bonita. Es una sombra topper. Esta tiene que ir encima de otra sombra para que se vea mejor. Porque la verdad que no tiene mucha base de color. Pero bueno, esta paleta yo me la ahorraría, sinceramente. Si ustedes son fan de los azules, les llama la atención y les gusta, la quieren probar. Bueno, yo creo que en el mercado hay paletas que son especialmente de azules. Que tienen mejor calidad que esta. Que quizás te sale incluso más barata. O quizás te traen más sombras. Y la calidad es muchísimo mejor. Como por ejemplo la de Beauty Bay. Que te trae como 42 sombras. Algo así. Una fantasía. Yo tengo la paleta esa de Beauty Bay. Las de azules y morados. Porque también te traen morados. Y es una fantasía. La calidad no tiene absolutamente nada que ver. Trae muchísima más cantidad de sombras. Son pigmentos prensados. Y la calidad de la sombra de Beauty Bay vale muchísimo, muchísimo la pena. Entonces yo me iría a por esa. A pesar de que es más grande. Y un poco más cara. Pero a mí la calidad de esta no me gustó, sinceramente. Ni las sombras matte y esa sombra shimmer dejó mucho que desear. Yo creo que esta no vale la pena. En cambio esta. Y ya me había dado yo cuenta por los swatches. Es que... A ver. En dos segundos me hice este look de maquillaje. Yo sé que el video lleva edición. Para ustedes fueron de verdad segundos, minutos. Pero de verdad que no tardé nada en hacerme el look de maquillaje con esta paleta. Porque se me hizo súper fácil. Las sombras matte pigmentan espectacular. No se pierden. No forman parches como pueden ver. O sea, no tengo ningún parche formado. No pierden color cuando las difuminás. Pigmentan bien. No son las más pigmentadas del mundo. Pero tienen una pigmentación que está bastante bien. Y a mí se me hizo muy fácil trabajar con ella. Pero la fantasía de esta paleta. Y es lo que abunda. Son las sombras shimmer. O sea... Hola, ¿qué tal? Las sombras shimmer de esta paleta son una fantasía. Este verde menta de acá. Que les dije que iba a usarlo sí o sí. Porque me encantó. Es el que llevo aplicado más cerca al lagrimal. Y es increíble. Deja unos destellos espectaculares. Es súper reflectiva. Muy brillante. Y duocromo. Y luego esta que utilicé también. Es muy bonita. Tiene unos reflejos dorados preciosos. Esta paleta creo que vale un montón la pena. Porque además que trae un montón de sombras shimmer. Que son las más fantasías. Porque sombra matte es como un poco aburrido. Sí sirven para hacer la estructura del maquillaje. Para dar profundidad. Pero la fresa del postre son las sombras shimmer. Y de verdad que son una más hermosa que la otra. Así que entre las dos. A mí por supuesto me encantó esta. Independientemente de que es una paleta de verdes. Y yo soy fan del verde. Saquemos eso de lado. La calidad. Estoy hablando de la calidad. De la paleta verde. Es mil veces mejor que la calidad de la paleta azul. Y yo el día de hoy tengo que recomendar una. Y es esta. Porque esta la verdad que no me gustó demasiado. Tengo que seguir jugando con ella. Sí, eso es verdad. Si son fan del verde como yo. Esta les va a encantar. Les va a gustar muchísimo. Y si son fan del azul. Yo elegiría otras opciones que hay en el mercado. Que son mejores. Tienen una calidad muchísimo más alta. Y que creo que valen por supuesto más la pena que esta paleta. Y bueno así finaliza este video de las reseñas. De estas paletas nuevas que ha sacado Mercadona. Y bueno gente llegamos al final de este video. Probando estas nuevas novedades que ha sacado Mercadona. Me encantaría saber qué opinan ustedes. Si alguna les llama la atención. Si estaban esperando a ver qué tal la calidad. Se van a comprar alguna o no. Van a pasar olímpicamente. Lo que quieran comentarme como siempre acá abajo es muy bien recibido. De momento gente yo ya no tengo más nada que decirles. Me despido de ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí. Y yo los vuelvo a ver en el próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.